Esa carta la vamos a poner en la pizarra. La pizarra mirando para nosotros. Quien tenga la carta que se la dé a Edgar y el equipo que se acuerde de la carta que ha cogido. Eso es para las puntuaciones. Un método de puntuación para ir sumando la pizarra. Un método de puntuación para el youtuber. Sí, sí. Más que un poco, un poco de todo. ¡Joder! 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 ¿Vale? Quien es el primer día a mi, ¿vale? ¡Joder! ¡Eso viene preparado la preparación! ¡Joder! 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 En principio, una corponeta, una pequeña y una pesada. ¡Vamos! ... Con esta parte haces el saludo. Con mi cajito ¡vale! ¡Va! ¿De aquello? ¡Va! ¡Va! ...hay que firmar un pequeño. ¡No! ¿No estás jugando lo que estábamos, chicos? Tiene una capacidad. Espera que se lleva a tener miedo. ¡Va! ¡Va! ¡Puede que me quedemos atrás. ¿Se puede estar riendo? ¿Vale? El juego consiste en que yo voy a decir a los parejas, tíos, los formatos, les voy a decir un número de calzones, ¿vale? Un objeto y la forma en que hay que llevarlo hasta el final. Por ejemplo digo, por parejas, la pita y solamente lo pueden tocar con la mano derecha, con tres apoyos, ¿vale? Entonces entre los dos tendrán que llevar la pita con la mano derecha y con tres apoyos entre los dos, ¿vale? Lo que digo, por ejemplo, la pita o el balón lo tienen que estar de todo momento ocupando las personas del grupo que digan, si digo parejas, trigo o cuarteto, lo que digan. Hasta el final, lo que digan son para las dos personas, ¿vale? Si digo cuatro, si digo tres, uno va a tener que aguantar con dos, ¿vale? Si digo dos, uno va a tener que subir encima del otro ¿vale? Si digo dos, uno va a tener que subir encima del otro, ¿vale? Si digo dos, uno va a tener que subir encima del otro, ¿vale? 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 El equipo, uno va a tener que subir encima del otro, ¿vale? ¿vale? ¡Venía, venía! ¡Venía! Aquí, aquí, a poco más, ¿vale? ¿Vale? Dos, dos personas con la mica Opa, Marina Mano, izquierda, contrabo. ¡Gracias por ver el video!